Cristian Garcés, quien es uno de los voceros del NO en el Valle del Cauca, el NO al plebiscito. En las últimas horas, doctor Cristian, pues se ha rumorado y en las redes sociales se está diciendo que el Centro Democrático retiraría su campaña al NO, porque no hay igualdad de condiciones para adelantarla en el territorio nacional. ¿Qué sabe usted de esto? Buenos días, Aldemar. Un saludo para todos los oyentes. Lo que he podido averiguar es que un representante, Samuel Hoyos, de Centro Democrático, va a proponer a la bancada nacional, o sea, a los congresistas de Centro Democrático, que el partido analice la posibilidad de retirarse de la campaña por la desigualdad que hay, o sea, la falta de garantías y la falta de equilibrio, igualdad para hacer campaña por el NO. Esto a raíz, pues, de todo el aparato del Estado, toda la propaganda y toda la campaña que se está haciendo por el NO, y que obviamente, pues, en las condiciones en que quedó reglamentado la campaña del plebiscito, pues las personas que quieran promover el NO están en una desigualdad total para poderle llegar a los ciudadanos con los puntos de por qué es un mal acuerdo el que se ha firmado con las FARC. De acuerdo con lo que usted ha adelantado, la campaña en el Valle del Cauca, ¿sí se percibe esa desigualdad? Yo le doy un ejemplo. Hemos estado viendo por televisión y por radio, en los momentos de mayor sintonía, esa propaganda donde sale un campesino diciendo que con la paz habrá más o la posibilidad de construir colegios, vías y un montón de cosas relacionadas con el empleo. Esa propaganda que vale miles, o sea, vale mucha plata, que la están poniendo todos los días varias veces, pues es una forma de hacer campaña donde los que están por él no pueden competir en igualdad de condiciones. Y además, como el gobierno está jugando con el anhelo de paz de los colombianos, que es diferente a si el acuerdo es bueno o malo, pues en esas condiciones eso es un ejemplo de lo difícil que está pues la campaña. Además, se cambió al demar algo que en Colombia no se permitía, y es que los funcionarios hagan campaña. Entonces, hoy tenemos hasta las superintendencias con sus páginas web diciendo si a la paz le han permitido a todos los funcionarios hacer campaña, que son personas que muchos de ellos dependen de los puestos que les ha dado el gobierno nacional. El gobierno nacional le ha prometido a las alcaldes y a los gobernadores que apoyen la paz más recursos para proyectos. Entonces, también los funcionarios de las alcaldías y las gobernaciones, incluso si el presidente Santos sacó hace unos días un decreto donde permite que hasta puedan usar camisetas de campaña por el sí en los puestos de trabajo. Entonces, de esa manera, pues se ha estado orquestando toda la estructura del Estado, incluyendo, me parece, una manera muy complicada para la democracia, porque entonces el que esté en el poder se le da demasiados beneficios para hacer campañas para lo que él quiere. Pues, doctor Cristian Garcés, quedamos atentos en toda la decisión que pueda tomar el Centro Democrático frente a esta propuesta del representante a la Cámara. Muchas gracias, feliz día. Gracias, Aldemar. Muy amable. Es Cristian Garcés, excandidato a la gobernación del Valle del Cauca y uno de los que lidera por parte del Centro Democrático.